Los socialistas valencianos anunciaron hace unos días que iban a estudiar todas las vías legales posibles para impugnar la resolución de la Consejería de Justicia por la que se la inscribió en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. Esta fundación está recibiendo presiones y ataques por parte del gobierno socialista con el fin de poner cierre a esta fundación, la recaudación de firmas es fundamental para que no se pueda tumbar, en el comentario fijado dejaré la dirección donde puedes firmar. Gracias por ver el video.